Tarde extra y vamos a abrir este living para recibirla a ella. Tengo el libro en mis manos, se llama Adiós, de la autora de Absurda, Cielo Latini, viene a defenderlo. A contarnos un poquito cómo nace esta novela. Bienvenida, Cielo. Gracias, Saúl. Qué bueno que estés acá. Un placer. Total, nunca habías venido. Nunca había venido. No, no, no había tenido el gusto, el placer. La verdad que yo recuerdo haber leído Absurda, bueno, de hecho tuvo su adaptación al cine con tanto éxito. Estuviste bastante involucrada, de hecho, también con la peli. Estuve bastante involucrada. Esa sí fue tu historia, ¿no? Absurda. Esa es una historia autobiográfica. Sí, absolutamente real, fuerte. Imagínate después lo que fue verla en el cine. O sea, sentarte a ver tu vida en el cine. Una locura. Qué flash, la verdad. Una locura. Me pasa algo con Cielo, que es que me resulta difícil separar a la escritora de novelas de esta absurda que vivió intensamente y que de algún modo cuando escribe abre su corazón también, ¿no? En este caso, Adiós es una novela, es verdad. Tiene que ver con una mujer, un hombre. Una relación tóxica. Los protagonistas, sí, víctimas de una relación tóxica. Y cómo salir de esa relación tóxica. Y vos acá das algunos tips, ¿no? De cómo hay que hacer para soltar. En verdad, no es una novela de, digamos, de autoayuda ni nada por el estilo. Algo real que le sucede a la protagonista. Es algo real que le pasa a un montón de mujeres, que me ha pasado a mí, incluso, si bien yo no soy Elena, la protagonista del libro, es como un alter ego mío. Claro. Y logré poner un montón de mis dolores, regalárselos a Elena para que ella los pudiera contar. Sin tener que escribir una autobiografía. Exactamente. ¿Se entiende? Y además es el dolor de muchas mujeres. Es una ficción que tiene mucho de realismo también, porque a quién no le pasó que la rompan el corazón, ¿no? A quién no le pasó, siendo joven, enamorarse de alguien que tal vez al principio parecía una cosa y después se convierte en otra. Exacto. Y cómo identificar a esa persona tóxica o ese monstruo, ¿no? Que no se muestra tal cual es al principio. No. Estas personas, que pueden ser mujeres también, por supuesto, pero en gran cantidad son hombres. Son hombres y mujeres encantadores, muy seductores, y usan eso como herramienta para la manipulación y después la depredación de su víctima, que es, puede ser un empleado, puede ser un miembro de la familia, hay padres psicópatas. En este caso es Jaime, este hombre que es, en el afuera es absolutamente seductor y, viste, de esas personas que gozan de muy buena reputación. Pero Elena lo ve adentro de la casa, una vez ya casados, convirtiéndose en un monstruo. Claro. Y cómo salirse de eso, y más si estás enamorado, y más si lo elegiste, ¿no? Para toda la vida. Ese para toda la vida, igual lo voy a poner entre comillas, pero digo... Ya no, quizás. Ya no existe más eso. Pasa que cuando uno se enamora, le bajás las barreras, ¿viste? Se te apagan las alarmas cuando estás enamorado. Sí. ¿Querés confiar? Bajás la guardia. ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué pasa cuando no podés confiar en realidad? En definitiva, vos acá hablas de abuso psicológico, hablas de abuso emocional, ¿no? De cómo alguien, sin necesidad de que haya violencia física, ni mucho menos, puede abusar emocionalmente manipulándote y jugando con tus sentimientos, ¿no? Y crearte un trauma que te va a durar quizá toda la vida. Porque es una violencia que es indenunciable. Entonces... ¿Cómo lo comprobas? ¿Cómo lo comprobas? ¿Qué vas a decir? Pero sí, es fantástico. Pero mirá, lo está con nosotros y es un genio. Estás loca vos, ¿no? En muchos casos de abuso pasa... Acuérdate las historias que escuchamos en los pueblos. No, ¿cómo va a abusar? Si es muy querido, si es director de colegio. ¿Qué tiene que ver? No van con un cartel de soy un abusador, soy un violador, te voy a maltratar psicológicamente hasta dejarte hecha nada, vacía. No, al contrario, se presentan como personas extraordinarias. El tema después de eso, que vos marcabas esto del trauma ese que tal vez nunca más te recuperes. Digo, ¿cómo volver a confiar? ¿Cómo volver a enamorarse? ¿Cómo volver a creer en el amor si atravesaste una situación tan compleja, no? Desde lo sentimental. Digo, también habla de quererse a vos, a uno mismo mucho, ¿no? Y de fortalecer esa parte propia. Absolutamente. Esa es la clave, Abus. Lo que acabas de decir es clave. Empezar a reconstruirse, a no depositar tanto en la mirada del otro el valor, el valor dártelo a vos mismo, que el otro te acompañe. Y clave es estar bien antes de empezar una relación. Porque si vos empezás una relación estando débil, al otro le pedís demasiado y te apoyás demasiado en el otro. Y cuando eso no está... No, no, y también es muy posible que si estás débil o todavía no superaste algo pasado... ...a esta gente. Exacto. Vuelvas a repetir la historia, digo, la repitas, ¿no? Es mucho más fácil repetir la historia. Es muy común que mujeres busquen hombres manipuladores siempre, que pasan de un manipulador a otro manipulador. No es que los buscan, sino que ellos buscan ese tipo de víctima. En definitiva, yo creo que hay veces que la víctima y el victimario se confunden. Porque yo creo que la relación tóxica es de dos. Es de dos también, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo, pero está muy bien que vos pienses eso. No, no, no. Yo creo que estos tipos han nacido verdaderamente sin sentimientos, que no tienen empatía, que no tienen conciencia del otro, que son verdaderos depredadores emocionales y saben detectar perfectamente quién es la persona a la que van a poder romper. Sí, lo que pasa es que al principio vos crees en esa persona, te encanta, te deslumbra, luego te das cuenta que tal vez no es como vos creías, sin embargo elegís seguir quedándote. Es muy difícil irse de una relación así, porque hay un vínculo traumático que se generó, que es casi una adicción, Naus, casi una adicción. ¿Cuán difícil es dejar una droga? Muy. Claro. Así de difícil es dejar una relación con un golpeador, con un violento y con alguien que te genera una dependencia emocional mucho más. Siempre hay que tener cerca a alguien que te diga, andate. Salí de ahí maravilla. Sí, el famoso salí de ahí maravilla. Maravilla, salí de ahí maravilla. Salí, yo sí, yo. Las amigas. Ser gran consejera de mis amigas, en ese sentido salí de ahí. Las amigas son fundamentales. Porque te das cuenta enseguida. Cuando vos estás en el medio de la tormenta no ves nada. Claro. Estás en el medio de la tormenta de arena, estás como... Una amiga te tiene que agarrar y ir. Obvio. Por eso es tan importante que las mujeres estemos juntas y nos apoyemos y nos creamos, sobre todo. ¿Dónde están los niños hoy, las niñas? Las niñas están con su padre, los acabo de dejar. Bien. Sí, los fines de semana están con él. O sea, que tienes el fin de tranquila para... Hoy me toca el fin de tranquila. Para mirar una serie, leer. ¿Te gusta leer? Además de escribir. Sí, me encanta leer. Estoy leyendo ahora del fin de Vigan, basada en hechos reales, que es una escritora que también escribió sobre anorexia, pero es francesa ella. Es mucho más grande que yo y es mucho mejor que yo, por supuesto. ¿Qué quedó de esa cielo que escribió Absurda? ¿Algo? Bueno, la esencia quizás sí, pero yo soy otra persona, August. Hoy soy otra persona, hago otras elecciones. Imagínate, soy madre. Estoy bien, por primera vez. Estoy bien. Yo miro atrás y esa cielo de 2006, de Absurda, tengo ganas de encontrármela y darle un abrazo enorme y decirle, te juro que va a estar todo bien. Te van a pasar mil cosas más todavía. Sí. Pero va a estar bien. Es que de todo salimos, todo se puede, vamos superando los obstáculos. De eso se trata, y de ir creciendo y aprendiendo, ¿no? De cada cosa, de cada crisis. Así que cielo, es un placer. Encima me trajo el libro con la dedicación para, August, que lo disfrutes, ¿eh? Abrazo cielo, me lo guardo. Es más, ya empecé a leerlo, que está buenísimo. Ojalá te guste mucho. Gracias, August. Gracias por haber venido. Gracias por haber venido. Gracias.